Una experiencia fabulosa, impresionante, enriquecedora, más para los chicos, llevamos cerca de 45 chicos entre infantiles y juveniles, que era la idea para ir a este primer certamen, era su primera experiencia de competencia en certámenes, y la verdad nos fue muy grato llegar hasta ahí, a Enrique Godoy, Provincia de Río Negro, un nivel impresionante a nivel nacional, bajaban muchas escuelas de danza, muchas compañías de danza, que están dedicadas a eso, al baile. La verdad fue una experiencia enriquecedora, como decía, junto con Maru, la idea siempre fue tratar de sacar a niños para ver otras danzas, otros ballet, otras escuelas, y ver a nuestros niños pegados al escenario, sentados desde las 3 de la tarde a las 4 o 5 de la mañana, los nenes todo el tiempo mirando danza, mal ambos, también llevamos cerca de 18 adultos mayores también, que también había competencia para ello, y bueno, también se sumó mucho nervio a la hora de subir el escenario, en total llevamos 75 bailarines, un promedio bastante alto, representando a nuestra ciudad, que también, bueno, allá nos encontramos con otros bailarines independientes, en el caso de Ricardo Soplán y Laura Palomino, que también han ganado en distintos rubros, que también estaban allá, y felicitarlos también. Y bueno, y con respecto al ballet, bueno, uno siempre va con muchas ideas de ganar, pero sobre todo la idea fue a presentarlos, a ponernos a nivel también a la altura, a tratar de estar a la altura de esas escuelas de danza, ¿no? ¡Gracias!